Tras el término de su participación en la liguilla de la primera rueda del campeonato de primera B, Deportes Temuco tendrá 10 días de descanso. El periodo será utilizado para recargar energías y encarar con todo la segunda rueda del certamen. Así lo anunció el técnico del equipo, Luis Landeros, quien valoró lo realizado por sus dirigidos en lo que va de la temporada. El mismo DT precisó que el plantel se volverá a reunir el 17 de diciembre para realizar una intertemporada.